El candidato a la presidencia por Comunidad de Ciudadana, Carlos Mesa, criticó la candidatura de Evo Morales a primer senador por Cochabamba. Permítanme hacer una referencia específica al señor Evo Morales. Yo estimo que el Tribunal Supremo Electoral tomará los recaudos legales, aquí lo que manda es la ley. Pero lo que quiero decir en lo personal, que el campeón del fraude, que el rey del fraude, llamado Evo Morales, se presente como candidato, me parece francamente una cosa increíble. No solamente porque pone en tela de juicio lo que él hizo, ¿no es verdad? El hombre que llevó adelante el fraude más grande en democracia ahora se presenta como potencial candidato y reclama derechos que no tiene en función de la cuestión legal. Y segundo, creo que le hace un gran daño al proceso democrático, quien rompió el proceso democrático, porque aquí hay una cosa fundamental, quien hizo la primera acción fundamental de destrucción del proceso democrático se llama Evo Morales.